¡Hola, hola chingos! Nuevamente estoy de regreso con ustedes para traerles la nueva actualización del caso Mina y Jingmin de AOA. Actualicé hoy en la mañana con dos videos nuevos contándoles absolutamente todo, todo lo que está pasando respecto a este caso. Si no has visto los videos te voy a dejar aquí en la cajita de descripción los links y también te los dejo aquí en la parte izquierda o derecha de tu pantallita. Entonces continuamos al fin después de que Jingmin diera información por fin a hablar al respecto de esto y pidiera disculpas. Por fin hasta ahora la agencia de AOA ha decidido finalmente hablar y lanzó el siguiente comunicado. Este es FNC Entertainment. Primero nos gustaría disculparnos por causar preocupación en muchas personas a través de los eventos relacionados con Jingmin que se han estado desarrollando recientemente. A partir de este momento Jingmin ha decidido dejar AOA y detener todas sus actividades en la industria del entretenimiento. Además nuestra agencia acepta la responsabilidad de toda esta situación y nos enfocaremos completamente en administrar a nuestros artistas en el futuro. Una vez más nos disculpamos por causar preocupaciones a través de estos desafortunados asuntos. Así es chingus efectivamente Jingmin se retira. Para mí personalmente esto es una completa afirmación respecto a lo que Mina dijo. Se empezó a decir también hay comentarios de que una amiga del mismo grupo que era cercana a Jingmin no se reveló quién. Dijo que efectivamente Jingmin era así con Mina, que ha tenido una actitud así desde el principio. No se dijo quién, no se dijo nada más que eso, pero se dice que es una persona cercana. Son rumores, no sabemos, esta noticia ha despertado muchísimas cosas. Cuando Mina decidió publicar estas cosas se dice y se prevé que ahora muchas integrantes de varios grupos van a empezar a levantar la voz. Un rumor que está circulando es el caso de Zhenwo de Momolang. Sabemos que ella dejó oficialmente sus actividades con Momolang y se decidió dedicar a la actuación. Publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram diciendo que ella también había pasado por cosas difíciles en el pasado. Se empezó a decir y se ha empezado a rumorar de que se dice que probablemente tenga que ver con las integrantes de Momolang. Que haya una relación mal y todo ese tipo de cosas. Pero hasta el momento solo son rumores, así que no sea alerte. De todas maneras, Zhenwo actualmente se encuentra bien. De hecho, se le ve más activa, se le ve más feliz después de terminar sus actividades como grupo, lo que da más fuerza a estos rumores. Pero sin duda estaremos actualizando constantemente aquí en el canal para que te enteres de las últimas noticias. Volviendo al caso de AOA, creo que era algo que se preveía. Lamentablemente la agencia, cobardemente, decide simplemente retirar a Jimin de sus actividades. Obviamente puede que esto también haya sido decisión de ella porque sabemos que en Corea pues un rumor y un escándalo como este sí les cuesta bastante a los idols. Sin duda culpo principalmente a la agencia por no haberse dado cuenta de esto. Diez años en los que Mina sufrió y en los que ella reveló, dijo que Jimin le causaba cierto daño emocional y que simplemente le ignoraran. Sin duda creo que la agencia tuvo gran culpa de esto. Lo bueno es que Mina decidió revelar y hablar y pues actualmente sí se sigue estando preocupada por su estado de salud. Pero la agencia ha dicho, la agencia de Mina ha dicho que estará al pendiente. Esperemos que esto sea cierto y de cualquier forma estaremos actualizando al respecto de este tema. No olvides seguirme en mis redes sociales, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Jungmi, nos vemos pronto.